productora, guionista y actriz, Marta Higareda, muchachos. Gracias, gracias, gracias. Qué emoción. Pues qué contentos de tenerte aquí. Ustedes que ya son amiguis, amiguis. Sí, estuve en la Resolana, ojalá pudieron ver la Resolana. Pusimos finales alternativos de Amarte Duele. Y a la gente le gustó mucho. Le gustó muchísimo. Yo me divertí demasiado. En unos años podrán hacer finales alternativos de Fuga de Reinas. Imagínate. Un Fuga de Reinas 2. Nos vienes a platicar de ella, justamente. Estrenas este fin de semana. Estrenamos este fin de semana en Netflix. Estamos muy felices, a partir del viernes. Muy felices porque tú ya viste la película. Ya vi la película, sí. Y yo sé que esto me pasa muy seguido cuando uno hace películas, pues haces todo lo que es el junket de prensa, te ves con la gente de prensa. Yo llevo haciendo tantas películas que me siento con la confianza de después de que la entrevista pasa, les digo, oye, ¿qué te pareció la película? Y me dicen la verdad. Y no me había pasado que en una película tanta gente me dijera, me gustó, me emocionó, me reí, me divertí. Creemos que le vaya muy bien. Ojalá que sí. Así toco, Madera. Hay escenas muy buenas, sí. Está súper divertida la película. Cuatro amigas. Alejandra Ambrosi, Paola Núñez, Valeria Vera y yo. Con diferentes personalidades cada una de las cuatro. Imagínense, literal, son las cuatro mejores amigas. Tus tres mejores amigas y tú deciden irse de viaje y decir adiós a los novios, adiós a los maridos. Vamos a vivir la aventura que siempre quisimos vivir. Y todo lo que crees que te va a salir bien te sale mal. Es correcto. Porque es comedia. Es correcto. Obviamente. Y le sale muy mal. Totalmente. Y le sale muy mal, sí. Pero hay momentos muy buenos. Hay momentos muy buenos. Hay un viajezón bien psicodélico que tuvieron, que es mi escena favorita. O sea, oye, me estabas platicando que tu inspiración para contar estas historias es la vida diaria con quien platicas, ¿no? O sea, si usted está platicando con Marta y Gareda, cuidado porque a lo mejor le está dando ideas para una nueva película, ¿no? Es verdad. Pídale que le invite, aunque sea. Ah, escucho diálogos que dice la gente y saco mi teléfono y escribo estos diálogos. ¿Te acuerdas que lo hicimos? Sí, totalmente. En tu programa. Estoy muy padre. Lo que yo le aplaudo mucho es que en lugar de esperar a que le den trabajo, a declarar un casting, Marta genera trabajo para los demás porque te pones a hacer los guiones y así produces trabajo no solo para ti, sino para un montón de gente en una industria que lo necesita. Sí, sí. Bueno, pues, o sea, lo hago yo obviamente con muchísimo cariño y no lo hago sola. Tengo un equipo detrás bien bonito y bien grande. De entrada con mi compañera de vida, que es mi hermana, Miri Gareda. Ella y yo producimos juntas. Alexis Friedman, que esta es la tercera película que produzco con él, y Jorge Macaya, que es el director de la película, que sin él, bueno, esta película no hubiese podido ser posible. Hace un gran trabajo como director. ¿Tú tienes ahí un viaje pendiente con un grupo de amigas que no has podido hacer o no? Pues yo he hecho ya varios. Ok. Donde me han pasado varias cosas. Ok. Pero justo inspirada en la película, quiero hacer otro. Eso. Quiero hacer otro. ¿Igual psicodélico o no? Psicodélico no he hecho, ¿tú crees? Oye, pero... O sea, cuando, de hecho, cuando yo estaba escribiendo la escena, dije, ¿qué se sentirá? Y empecé a preguntarle a mis amigas, al diablito, ¿no? Saludos, diablito. Oye, así como le preguntaste a él, ¿y a quién le preguntaste del baile? Porque al final hay baile pole dance. Ah, el baile pole dance. Ahí, ese no le pregunté a nadie. Ese, les digo un secreto. A ver, sí, 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 sí. Como que siento, yo no sé, eso no sé si sea de todas las mujeres o no, pero yo lo cuento de yo y mis amigas. Como que secretamente tienes ganas de saber qué se siente hacer un pole dance. Claro. Entonces, como yo la estoy escribiendo, pues yo escribí por los personajes, bueno, un pole dance, ¿no? Y lo haces bien. Y ellas lo hacen. Yo tengo que decir como público que ya la vi que lo hace bien. Tome clases. Y de verdad, mis respetos, porque está difícil. No, 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 ya haces unos pasos de campeona. Está difícil. O sea, me subo el tubo, me cuelgo de cabeza. Ya lo van a ver, porque realmente todo es comedia, ¿no? Creen que... Esta es una película para toda la familia. O sea, no se le ve nada a nadie. No, 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 nada a nadie. ¿Nadie? Sí, pero ahí está. Pero bueno, pues son justamente todas esas cosas que siento que muchas de nuestras amigas hemos querido hacer y que no los hacemos. Y entonces, pum, las puse en la película. Este viernes, Fuga de Reinas con Marta y Gareda. Felicidades, Marta. Y siempre es un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Yo el día que quieran. Ven más seguido. Aquí es tu casa. Venga la alegría. Muchas gracias. 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 Gracias.